Long live the king. Ahora si viene lo chido. Scraper, este es uno de los Jägers más pequeños, con un tamaño de 12 metros aproximadamente, este es el único que puede ser manejado por un tripulante, fue construido por Amara para su supervivencia en caso de que los Kaijus volviesen a emerger. Es parecido a un armadillo, al volverse bola y rodar para ganar más velocidad y huir del lugar. 3 Spacer, es el primer Kaiju que atacó a la tierra, y según se cuenta, fue destruido luego que lo derribasen con varios misiles nucleares. Podemos suponer que sería de categoría 1, pues como se mencionó, se requirió de varios misiles nucleares para matarlo. 3 Onibaba, categoría 2. Fue uno de los Kaijus en atacar a Japón, y el causante de la muerte de los padres de Mako. Este Kaiju tiene la apariencia a la de un crustáceo, se dice que tiene una personalidad relajada aunque no lo parezca, pero si es provocado, no dudará en atacar. Fue destruido por el Jäger Koyote Tango. Cabeza de cuchilla, categoría 3. Este es el Kaiju que mató el hermano de Riley, y el que destrozó el Jäger Gypsy, bueno, Gypsy tenía el poder para derrotarlo, pero los hermanos se descuidaron, y esto fue aprovechado por el Kaiju. Posee una cuchilla en su cabeza, el cual fue lo suficiente como para despedazar a Mecha. Koyote Tango. Mark 1, este es uno de los más antiguos, quien es piloteado por Staker Pentecost. Este es uno de los Jägers más grandes, pues mide aproximadamente 85 metros, la primera vez que se lo ve, fue en los flashbacks de Mako, en donde se vio que este logro destruir a Onibaba. Mutabor, categoría 4. A pesar que es categoría 4, no pudo hacerle frente a Stryker Eureka, pues fue derrotado sin mucho esfuerzo por este último. Lo único que si le podemos atribuir, es que demuestra que la muralla que se construía para los Kaijus era completamente inútil. Contiene dos brazos grandes que terminan en dos garras grandes y dos apéndices muy pequeños, casi parecidos a insectos en su pecho. Similar a su cabeza afilada, Mutabor tiene enormes estructuras en forma de hacha en su espalda. Crimson Taipon. Este es un Jäger piloteado por los Trillizos chinos, posee tres brazos, dos en la derecha, y uno en la izquierda, estas pueden activar tres sierras circulares retractiles. A pesar de ser un Mark IV y tener una velocidad moderada, termina siendo destruido por un Kaiju categoría 4. Hakuha, categoría 4. Este es un Kaiju con la capacidad de escarbar varios pies bajo tierra, usar su cabeza blindada para atravesar el suelo, y tender una emboscada a su oponente. También puede fortalecerse con su sangre fundida, y su cola blindada puede perforar la armadura de un Jäger. Guardián Bravo. Jäger Mark VI, fue piloteado por Sureshilia, fue diseñado para el combate de largo alcance, Guardián Bravo está armado de un látigo Elec 16, un diseño basado en la espada de cadena de Gypsy Danger. El látigo Elec 16 está hecho de material inrompible y puede producir golpes sostenidos, y puede causar daños considerables a múltiples objetos o superficies, además posee un gran poder como para mandar a volar a sus enemigos. Cyber Athena. Mark VII, fue piloteado por Renata Iroichi Atayama. Este es el Jäger más ágil y veloz de todos, posee dos cuchillas gemelas, y un cargador de partículas, la velocidad de Seiber Athena es ayudada por pequeños chorros de propulsión diseñados en sus brazos y piernas, lo que le permite moverse más rápido que sus compañeros. Drone Jäger, o Drone Kaiju. Al principio, son Jägers normales, con la diferencia que son piloteados de forma remota mediante un núcleo de datos cuánticos, se descubrió que estos poseían el ADN de un Kaiju, esto fue ocasionado por el Dr. Newton, esto con el fin de traer de vuelta a los Kaijus. Estos drones están armados de un rayo de energía en el pecho, también utilizado para abrir brechas, y misiles de tipo Sightwinter. Bracer Phoenix, Mark V, fue piloteado por Victoria, Gene Hyde, y Amara, que al igual que Crimson Tipón, puede ser manejado por tres tripulantes, está fuertemente blindado, posee un lanzador de misiles anti-Kaiju, lo que le permite disparar tanto delantera como trasera, un cañón de vórtice, que puede infringir un daño increíble, pero son peligrosos para el entorno circundante. Stray Storm, categoría 4. Posee la capacidad de producir plasma, que puede usarla como arma ofensiva, tiene espinas afiladas y bioluminescentes en ambas colas, que pueden lanzarse y convertirse en peligrosos proyectiles. Raiju, categoría 4. Raiju tiene una apariencia parecida a la de un cocodrilo, su boca o mandíbula está tripartida que encierra la cabeza bioluminescente para su protección. En el agua es bastante ágil y está bastantemente blindada, pero fue derrotado y cortado a la mitad por Gypsy Danger. Cherno Alpha. Mark I, fue piloteado por los rusos para la protección de la costa de Rusia, y el perímetro siberiano del muro anti-Kaiju. Este es uno de los más grandes junto con Coyote Tango, el es prueba que a pesar de los años, puede durar hasta 5 generaciones, podría detener hasta Kaijus categoría 4 si se lo propone, sin embargo fue destruido al ser atacado por sorpresa por varios en su descuido. Leatherback, categoría 4. Tiene la apariencia a la de un gorila, fue otro de los Kaijus en destruir al Cherno Alpha. Posee una gran fuerza, y su cuerpo está especialmente blindado, mas posee la habilidad de liberar unos pulsos de choque, esta habilidad le funcionó para inmovilizar a Striker Eureka. Otachi, categoría 4. Podríamos decir que este es uno de los más persistentes, pues posee más habilidades, como la capacidad de volar, una agilidad y sigilo para emboscar a sus oponentes, y poder lanzar un ácido desde su boca, destruyó tanto a Crimson Tipón y a Cherno Alpha, y dio bastante pelea a Gypsy, a un punto de levantarlo del suelo hasta lo más alto. Skuner, categoría 4. La apariencia de Skuner son similares a la de un toro, Skuner posee 4 brazos que le ayudan a moverse más rápido que sus oponentes bajo el agua, posee una armadura corporal plateada que le permite resistir grandes cantidades de daño en los entornos más severos, esto es reflejado cuando Gypsy le clava su espada en su cabeza, pero aún seguiría con vida hasta el final. Gypsy Danger. Fue piloteado por Riley Becker y Jansi Becker, aunque este último cambiaría después por Mako. Al principio, su nivel era comparable o superior a cabeza de cuchilla, pero los hermanos al descuidarse, su enemigo aprovechó para dañarlo de forma brutal. Sin embargo con el tiempo sería reconstruido, y aumentó su poder considerablemente, pues derrotó tanto a Otachi y a Leatherback, teniendo la capacidad de derrotar Kaijus con categoría 4. Stryker Eureka. Mark V, fue piloteado por Chuck Hansen y Ed Hansen, aunque este último fue reemplazado por Stryker Pendekost. Antes que saliera Cyber Athena, Stryker Eureka fue uno de los más veloces y de los mejores Jägers luego de la caída de Gypsy Danger. Yo pienso que sería uno de los más poderosos en su momento, pues podría haber derrotado tanto a Otachi y a Leatherback, si no fuese que este último usó su habilidad de pulso de choque. Además podemos atribuirle que logro dar pelea y dañar al Kaiju más grande de todos. Oxidian Fury. Después de Gypsy Avenger, este es el segundo más fuerte, y el primer Drone Jäger. Como ya se mencionó, luego de que Newton combinara el ADN con los drones, estos se empezarían a revelar, aunque este sería manejado por el cerebro de un Kaiju. Podríamos decir que es uno de los más peligrosos, pues dio una pelea muy igualada con Gypsy, teniendo una gran velocidad y agilidad. Gypsy Avenger. Mark VI, fue piloteado por Jake Hacker Pendekost, y Joseph Burke, aunque después sería reemplazado por Amara en el último momento. Esta sería una versión moderada o mejorada, solo que este tendría una mayor movilidad y agilidad que su antecesor, ahora se podría decir que estaría a la par de un Kaiju categoría 5, una prueba fue cuando dio una pelea un tanto igualada con Raijin. Slattern, categoría 5. Este serviría como último obstáculo ante los mechas, demostrando que es superior a los demás, ni siquiera la explosión de un Jäger lo pudo matar, y que además posee un tamaño de casi 181 metros aproximadamente. Puede llamar a su especie con un gran rugido para que lo auxilien, posee una piel gruesa y coliacera, y tres colas de triple corona, que se pueden usar para ataques de largas distancias, o perforar la armadura de un Jäger, sus colas tienen el suficiente poder para atacar rápidamente, actuando como un ataque de rango medio, incluso con una gran cantidad de presión bajo el agua trabajando contra ellas. Raijin, categoría 5. Este sería uno de los últimos Kaijus con categoría 5 que se vería, viéndose superior a los demás. Su cabeza interior está protegida por la cabeza exterior, esto lo utiliza en forma de escudo alrededor de su cráneo. Las placas también sirven como una mandíbula plasmática, que puede cerrarse y puede absorber la energía cinética de las armas utilizadas por los Jägers, y que además la mandíbula de Raijin es eléctrica. Otra habilidad que tiene, puede utilizar la energía absorbida, para potenciarse o redirigirla hacia un oponente. Mega Kaiju. Esta es una fusión de 3 Kaijus, Raijin, Straystorm, y Hakuha. Destruyo a todos los Jägers restantes sin problema, posee todas las habilidades de los Kaijus que lo componen, la capacidad de Raijin para redirigir la energía cinética, y las colas puntiagudas de Straystorm en mayor escala, además de una mayor fuerza y durabilidad. El Mega Kaiju puede liberar energía cinética almacenada, golpeando el suelo con su puño, desatando una onda de choque que puede destruir numerosos edificios y lanzar Jägers al aire. Las dos colas del Mega Kaiju funcionan como armas efectivas de corto alcance. Es por esas razones que considero que es el más fuerte de todos, pues se le da el mérito de destruir varios Jägers sin problema, y que además está compuesto de varios Kaijus categoría 4 y 5. Aunque eso sí, si crees que me equivoque en algo, puedes dejármelo saber en los comentarios. ¿Te estarás preguntando, y qué pasó con el anime? Pues eso será tema para un próximo video. Así que sin más, nos vemos en otra. ¡Gracias!